Vamos, caminando aquí en la sierra de Tapalpa, aquí está Gaby subiendo los jitomates. ¿Lo que saqué? La pizca de jitomates. Aquí vamos llegando a la sierra, aquí está todo el camino. Allá adelante va Deme con otra parte del grupo, que aún entre los abetos, pinos. Aquí estamos llevando a cabo un partido de fútbol aquí en la sierra de Tapalpa. Este es de los sobrinos, cuñados y demás amigos. Aquí hay una cascarita. Estamos rodeados de puro pino, abeto. Pura vida, puro aire limpio. ¡Bajen! ¡Salió, salió! ¡Saca, Manuel! ¡Aquí sale! ¡Corre, Manuel! ¡Sácala! ¡Manuel, sácala! ¡Salió de ellos! ¡Bajen, Gabi! ¡Suéate con nosotros! ¡Kike! ¡Saluda a la cama! ¡Sacala con ella! Aquí está la Gabi sacando desde aquí, desde la portería izquierda. ¡Suéltame, Genny! ¡Llévatelo! La recibe Josecito, la llene. ¡Chuy! 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 ¡Gol! ¡Chuy! ¡Chuy! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!